La Coromoto Virgen de la Coromoto Virgen de la gente buena ¿Quién será de los milagros? De los milagros donde se lavan las penas Y por ser primera vez Primera vez que en ese lugar yo canto Gloria al Padre, gloria al Hijo Hay gloria al Hijo y al Espíritu mi Santo Virgen de la Coromoto La Coromoto Virgen de la gente buena ¿Quién será de los milagros? De los milagros donde se lavan las penas Poderosa virgencita La Coromoto nos ilumina el sendero La 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 Préstame tu lucecita Hay milagrosa para alumbrar el país entero Virgen de la Coromoto La Coromoto Virgen de la gente buena La 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 ¿Quién será de los milagros? De los milagros donde se lavan las penas Desde aquí yo estoy mirando Estoy mirando un lucero muy brillante La 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 mujer que nos bendice Que nos bendice Es bien pura y elegante Virgen de la Coromoto La Coromoto Virgen de la gente buena La 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 ¿Quién será de los milagros? De los milagros donde se lavan las penas Poderosa virgencita La Coromoto te canto con devoción La 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 Préstame tu lucecita Dame un abrazo y aliviame el corazón Virgen de la Coromoto La Coromoto Virgen de la gente buena La 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 ¿Quién será de los milagros? De los milagros donde se lavan las penas Allá arriba en aquel cerro En aquel cerro hay un árbol de cusquí La 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 ¿Dónde está mi madrecita? La milagrosa que me cuida desde ahí Virgen de la Coromoto La Coromoto Virgen de la gente buena La 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 ¿Quién será de los milagros? De los milagros donde se lavan las penas Poderosa virgencita La Coromoto La Coromoto Y es que yo canto por ti La 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 Préstame tu lucecita Oye mi santa y me marcharé feliz Virgen de la Coromoto La Coromoto Virgen de la gente buena La 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 ¿Quién será de los milagros? De los milagros donde se lavan las penas Y con esta me despido Ay me despido porque yo no sé cantar La 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 Solamente yo les pido Cantemos juntos a mi madre celestial Virgen de la Coromoto La Coromoto Virgen de la gente buena La 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 ¿Quién será de los milagros? De los milagros donde se lavan las penas Virgen de la Coromoto La Coromoto Virgen de la gente buena Que es la hora de los milagros De los milagros donde se lavan las penas Que es la hora de los milagros donde se lavan las penas Ay cumbamba con yo yo Rumbero me llama Canto lo que se baila Rumbero me llama El folclor de mi país Rumbero me llama No tiene comparación Rumbero me llama Lo canto de día y de noche Rumbero me llama Con todo el corazón Rumbero me llama Suenando colinas canta Rumbero me llama Este golpe de tambor Rumbero me llama Como podrá una culebra Rumbero me llama Subirse por una mata Rumbero me llama Sin tener manos ni patas Rumbero me llama Torciendo el cuerpo se quiebra Rumbero me llama Tócame el cumbaco pepe Rumbero me llama Como tú le sabes dar Rumbero me llama La rumba se ha puesto buena Rumbero me llama Va a ponernos a gozar Rumbero me llama Rumbero me llama Rumbero me llama 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 Para que un voto Me llama Para que un voto Me llama Me choroní Me llama Bacuyagua Me llama Bacuyagua Me llama Me estoy cantando Me llama Me estoy cantando Me llama Me llama Para la trilla Me llama Para la trilla Me llama Para cata Me llama Para cata Me llama Bacuyagua Me llama Con Maraco Me llama 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 Me llaman, no lo guardo Estoy llegando, estoy llegando Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Bebé, 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 bebé Bebé, bebé, bebé Bebé tamborero, bebé parritero Si no te lo tomas, lo voy a cantar Bebé agua de Juan, bebé agua de río Si no te lo tomas, lo voy a parar Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé Bebe, 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 bebe agua de guano, bebe agua de río, bebe agua de cu, bebe agua de coco, si no te lo tomas, lo voy a cantar, bebe, 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 bebe. Bebe, 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 bebe agua de 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 agua Lo Lo E, rompe Saragüey, con los santos no se juega Lo Lo E, ay dale duro tamborero, ay dale duro palitero que se escuche en volvurata Lo Lo E, rompe Saragüey, con los santos no se juega Lo Lo E, rompe Saragüey, ay dale, 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 dale Lo Lo E, rompe Saragüey, con los santos no se juega Lo Lo E, rompe Saragüey, rompe Saragüey, con los santos no se juega Lo Lo E, rompe Saragüey, con los santos no se juega Ay, con los santos no se juega San Juacito el 24, con los santos no se juega Ay, con los santos no se juega Y si se juega ten cuidado Ay, no se juega, no se juega Ay, dale duro, ay palitero que se escuche en volvurata El Tamorero, el Tamorero, no se juega Pasa Millán, pasa Millán, no se juega Pa' Olvurata, pa' Olvurata, no se juega Para Guayguasa, para Guayguasa Dale Pepe, que los tuyos son los cueros Báilalo mi negra, baila Ay, con los santos no se juega Con los santos no se juega Y si se juega ten cuidado Con los santos no se juega Ay, dale, 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 dale Con los santos no se juega Ay, dale, 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 dale Con los santos no se juega Ay, yo lo bailo con mi negra Con los santos no se juega Porque ella es prieta fina Con los santos no se juega Y si se juega ten cuidado Con los santos no se juega Ay, dale, 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 dale Con los santos no se juega Ay, dale, 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 dale Con los santos no se juega Ay, yo no bailo con mis negras, porque ella es prieta final, y ella a mí me adivina. Que prendan la leña pa' comenzar, el baile candela para bailar. Que prendan la leña pa' comenzar, el baile candela para bailar. ¿Dónde está mi banco? Que yo no lo veo, que salen a media para de lo bueno. Que prendan la leña pa' comenzar, el baile candela para bailar. Que traigan tabaco y que traigan cucuy, que retienen amores, que ya yo me voy. Que prendan la leña pa' comenzar, el baile candela para bailar. Ándate potencia, le pino permito, para que te baile, que es un compromiso. Que prendan la leña pa' comenzar, el baile candela para bailar. A la medianoche, el once de octubre, danza la candela, es nuestra costumbre. Que prendan la leña pa' comenzar, el baile candela para bailar. Oye este trabuco, canta esta canción, y que se haga el baile, ponga el corazón. Que prendan la leña pa' comenzar, el baile candela para bailar. Que vengan los indios, para bailar. Indio de Urimare, para bailar. Indio de Tamanaco, para bailar. Que venga Tagualpa, para bailar. Y el que sí quemará, para bailar. Y el para Maconi, para bailar. El indio Caracas, para bailar. Indio de Aracuy, para bailar. Quiero que le dé a ti. Baila, Cintia, Chicho y Arturito. Que vengan los indios, para bailar. Indio de Urimare, para bailar. Indio de Tamanaco, para bailar. Y el que sí quemará, para bailar. Que venga Tagualpa, para bailar. Y para Maconi, para bailar. Y el indio Caracas, para bailar. Indio de Aracuy, para bailar. Indio Huayca y Puro, para bailar. Tengo que sí que Huayca y Puro. A Santa Bárbara y Chango, este banda se los canto yo. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Viene María Alionza, viene desde el sol, ven a curar enfermos también corazones. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Negros, felices, también Huayca y Puro, lleven claridad donde se los juro. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Con el tabaco, polvo, la yetencia, galo y el tambor, noto tu presencia. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Con el coro fuerte le daremos fuerza, y poquito a poco va a ganar la Potencias. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. No te quiero flojo, tampoco cruzado, recibelo hermano, bien entusiasmado. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Vamos Yaratuy a lanzar mallas, a fumar tabaco y a tocar tambor. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Un rompe zaragüe, también callaquito y unos guisos ruedas quedan limpiecitos. La Tres Potencias quieren pagar, si le damos fuerza nos van a curar. Si le damos fuerza, estas Tres Potencias. El Indio y María Diosa, todas las materias, con su corte india, su corte africana. Si le damos fuerza, va de las Tres Potencias. El Indio y María Diosa, todas las materias, con su corte india, su corte africana. El Indio y María Diosa, todas las materias, con su corte india, 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 su corte india. El Indio y María Diosa, todas las materias, con su corte india. Bienvenido hermano, bienvenido. La Tres Potencias Que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, de todas las cortes, fuerza, la celestial, fuerza, la fuerza india, fuerza, fuerza africana, fuerza, libertadora, fuerza, la chamarrera, fuerza, la hierba perada, fuerza, fuerza llanera, fuerza, la de las reinas, fuerza, fuerza de niños, fuerza, la fuerza americana, fuerza, fuerza vikinga, fuerza, fuerza. La fuerza bárbara, fuerza guerrera, la mexicana, la de los Juanes, la fuerza bruja, fuerza de ánima, fuerza malandra, que le den, que le den, que le vuelvan a dar, fuerza mi reina, negro Felipe, indio Guacalcuro, las tres potencias, la de Sorte, las de Quiballo, las de Manaure, siete potencias, fuerza bonita, fuerza sabrosa, la fuerza buena, fuerza, 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 fuerza Que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, don Juan de Tabaco, fuerza, pido tu permiso, fuerza, para trabajar, fuerza, en este portal, fuerza, del Indio Macho, fuerza, del Inovalle, fuerza, de María Francia, fuerza, de Yaracuy, fuerza, para entrar, fuerza, a la montaña, fuerza, de María Alionza, fuerza, ay ven a Madre, fuerza, tu bendición, fuerza, que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, la India Rosa, fuerza, India de Ibiza, fuerza, la India Mara, fuerza, India Yurubi, fuerza, India Atahualpa, fuerza, indio Jirajara, fuerza, indio Coromoto, fuerza, indio de la fuerza, fuerza, Francisca Duarte, fuerza, negra Panchita, fuerza, negra Torilla, fuerza, ay negro Pío, fuerza, negro Macario, fuerza, don Nicanor, fuerza, ay don Toribio, fuerza, mi Tevil Kingo, fuerza, mi Maelito, fuerza, danos la fuerza, fuerza, para trabajar, fuerza, y para pedir, fuerza, que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, el día de Guindio, fuerza, el 12 de octubre, fuerza, en esta montaña, fuerza, vida de la reina, fuerza, India Metisa, fuerza, la India Yara, fuerza, el baile en candela, fuerza, que venga la fuerza, fuerza, para transportar, fuerza, con esta materia, fuerza, que van a bailar, fuerza, que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, que viva la reina, fuerza, el negro Felipe, fuerza, indio Huaca y Puro, fuerza, todos los hermanos, fuerza, toda la materia, fuerza, de Venezuela, para el mundo, Fuerza, hay gloria al Padre, fuerza, hay gloria al Hijo, fuerza, Espíritu Santo Fuerza, hay gloria al Padre, fuerza, hay gloria al Hijo, fuerza, Espíritu Santo Fuerza En el cielo suena un rayo y en la tierra un temblor Replandece la centella santa Bárbara en tu honor Hoy es 4 de diciembre y es la fiesta del tambor Celebrando en mi patria santa Bárbara y chango Virgen Santa y la lluvia en el trueno está tu voz Con mi canto a la fuerza en los vuelos de mi tambor Santa Bárbara del cielo en un rayo ella bajó Se quedó en la montaña y nos dio su bendición Por eso Virgen querida te pido esa protección Con tu espada vencedora del enemigo libre yo Virgen Santa y la lluvia en el trueno está tu voz Con mi canto a la fuerza en los vuelos de mi tambor Si algún día Virgen Santa necesite de tu ayuda Te haré una ofrenda con cambur, manzana y uva Y con estas cuatro luces siempre habrás mi camino En salud, suerte y trabajo y en el resguardo de mis hijos Virgen Santa y la lluvia en el trueno está tu voz Con mi canto a la fuerza en los vuelos de mi tambor Madre mía no te olvides de los hijos de chango Quitanos todo lo malo con fuerza, luz y protección Dios bendiga ya en el cielo por tu gracia y redención Te pido Virgen querida por la paz de esta nación Virgen Santa y la lluvia en el trueno está tu voz Con mi canto a la fuerza en los vuelos de mi tambor Hoy es 4 de diciembre en los vuelos de mi tambor Se quedó en la montaña Santa Bárbara de chango En un rayo ella bajó En los vuelos de mi tambor Y nos dio su bendición Santa Bárbara de chango Con mi canto a la fuerza en los vuelos de mi tambor Con mi canto a la fuerza en los vuelos de mi tambor Con mi canto a la fuerza en los vuelos de mi tambor Por eso Virgen bendita en los vuelos de mi tambor Con tu espada vencedora en los vuelos de mi tambor Y algún día Virgen Santa en los vuelos de mi tambor Te haré una ofrenda en los vuelos de mi tambor Siempre habrás mi camino en los vuelos de mi tambor Madre mía no te olvides de los hijos de chango Con mi canto a la fuerza en los vuelos de mi tambor Dios bendiga ya en el cielo Santa Bárbara de chango Baila en la montaña y baila en la montaña Hoy es 12 de octubre hoy bailo en la montaña Hoy es 12 de octubre me voy pa' la montaña A bailar en la montaña A bailar en candela mi reina soberana Hoy bailo en la montaña Hoy bailo en la montaña Hoy es 12 de octubre hoy bailo en la montaña Vengo muy preparada hace varias semanas Descojo y ayunos guardadita en la casa Hoy bailo en la montaña 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 Casi que huaca y puro es el que siempre baila Le pedí su permiso su fuerza me acompaña A bailar en la montaña Hoy bailo en la montaña Hoy es 12 de octubre hoy bailo en la montaña Lloré de la emoción, el corazón me salta, viendo a toda esta gente entrando a la montaña Hoy baile la montaña, hoy baile la montaña, hoy el 12 de octubre, hoy baile la montaña Ya lista la candela, materias me acompañan, se sienten ya las fuerzas, las piernas ya me bailan Hoy baile la montaña, hoy el 12 de octubre, hoy baile la montaña Vienen transportaciones en esta madrugada, en el baile candela el indio es quien manda Hoy baile la montaña, hoy baile la montaña, hoy el 12 de octubre, hoy baile la montaña Mostrando valentía, mi protecto quien baja, tomando mi materia, avanzando en las brazas Hoy baile la montaña, hoy baile la montaña, hoy el 12 de octubre, hoy baile la montaña Con el coro en la fuerza, el bombita es quien canta, al ritmo de tambores, sacudir a la montaña Hoy baile la montaña, hoy baile la montaña, hoy el 12 de octubre, hoy baile la montaña Hoy baile la montaña, hoy baile la montaña, hoy el 12 de octubre, hoy baile la montaña El día de la raza, hoy baile la montaña, abisquita la reina, hoy baile la montaña Misión esta mañana, hoy baile la montaña, y hace varias semanas, hoy baile la montaña Hoy baile la montaña, el ritmo de tambores, el indio es quien manda Hoy baile la montaña, en toda esta montaña, hoy baile la montaña Danzando en las brazas, hoy baile la montaña, hoy baile la montaña Para elevar, para atropizar, de arriba a abajo, de abajo a arriba De aquí pa allá, de ahí la pata, que no te entrao, con esa fuerza Para bailar, para caminar, para danzar, en estas brazas, y en la candela Que le des, que le den, que le vuelven a hablar, las fuerzas de india Indio Puequecuro, indio Tamanaco, indio Tabuelva, indio Terezaima, indio Guirajara Indio Coromoto, el indio Juna, y Zorao Caima, indio de Recuy, de Carabobo Indio Caracas, indio Torito, para Masái, indio Lloraco, para Magoní Indio Dinacado, el indio Mara, indio Dichuna, venga Manure Indio Yaguarín, Parano Iloa, indio Chacao, Kumanaboto, Aina Iguata Indio La Caza, la india Yara, la india Mara, la india Rosa Indio Tibisay, indio Urimares, indio Yurubi, indio Ufía, india Yajaira La india Lluvia, que le den, que le den, y para pedir, fuerza Lluvia, indio Listo, listo Somos o no somos, 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 endundo con endundo, endundo con endundo, endundo Tanto Tomás, ven para creer Tanto Tomás, ven para creer Tres personas distintas, una esencia verdadera Tres personas distintas, una esencia verdadera Sala Maleco, Sala Sala Maleco, Sala Yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como el hacha Yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como el hacha. Yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como el hacha. Yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como el hacha. Yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como el hacha. 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 Yo lo ve, aquí está bien. Yo lo ve, aquí está bien. Yo lo ve, aquí está bien. Que le den, que le den, fuerza, que le vuelvan a dar, fuerza, de todas las cortes, fuerza, la celestial, fuerza, la fuerza india, fuerza, fuerza africana, fuerza, libertadora, fuerza, la chamarrera, fuerza, la hierbatera, fuerza, fuerza llanera, fuerza, la de las reinas, fuerza de niños, fuerza, la fuerza americana. Fuerza, fuerza vikinga, fuerza, la fuerza bárbara, fuerza, fuerza guerrera, fuerza, la mexicana, fuerza, la de los juanes, fuerza, la fuerza bruja, fuerza, fuerza de ánima, fuerza, fuerza, malandra, fuerza, que le den, que le vuelvan a dar, fuerza, fuerza, mi reina, fuerza, negro, Felipe, fuerza, indio, hueca y puro, fuerza, las tres potencias, fuerza, las de sorte, fuerza, las de Kibayo, fuerza, las de Manaure, fuerza, siete potencias, fuerza, fuerza bonita, fuerza, fuerza sabrosa, fuerza, fuerza. La fuerza buena. Que le den, que le den. Que le vuelvan a dar. Al son de tambores. Que estás tú llamando. Que estás tú pidiendo. Que te está entrando. De arriba a abajo. De aquí para allá. De allá para acá. De medio lado. Que no te enclaves. Toda esa fuerza. Para transportar. Para trabajar. Para conjurar. Para velar. Para curar. Y para pedir, pues... Que le den, que le den, que le vuelvan a dar Don Juan de Tabaco, pido tu permiso Para trabajar en este postal Del Indio Macho, del Inovalle De María Francia, de Yaracuy Para entrar a la montaña De María Alionza, ay reina madre Tu bendición, que le den, que le den Que le vuelvan a dar la India Rosa India Divisay, la India Mara India Yurui, India Tawalta India Jirajara, India Coromoto India es la fuerza, Francisca Duarte Negra Panchita, negra Toribia Ay, negro Pío, negro Macario Don Nicanor, ay, don Toribio Mi Sevil Kingo, mi Maelito Danos la fuerza, pa' trabajar Y para pedir, pues... Que le den, que le den, que le vuelvan a dar El día del Indio, el 12 de Octubre En esta montaña, día de la reina India Metisa, la India Yara El baile en candela, que venga la fuerza Para transportar con esta materia Fuerza, que van a bailar Fuerza, que le den, que le den Fuerza, que le vuelvan a dar Fuerza, que viva la reina Fuerza, el negro Felipe Fuerza, el guay que hay duro Fuerza, todos los hermanos Fuerza, toda la materia Fuerza, de Venezuela Para el mundo Hay gloria al Padre Fuerza, hay gloria al Hijo Fuerza, Espíritu Santo Fuerza, hay gloria al Padre Fuerza, hay gloria al Hijo Fuerza, Espíritu Santo Fuerza Fuerza, Dios Fuerza, Dios Fuerza,id Fuerza, Dios Fuerza, Dios B.J. B.J. Bloody Bill Gracias por ver el video. 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 ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!